Aficionados que viven la intensidad del fútbol, la final arranca. Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido totalmente en vivo, quédense hasta el final de este video. Y bueno amigos, continuamos con los cuartos de final de la CONCACAMPIONS. Y en esta ocasión, el equipo del América buscará aprovechar su condición de local cuando reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo de Timberts. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América dirigido por Solari. Llegan a este partido bastante motivados, ya que como sabemos en la Liga MX viene de vencer al Pumas y también obtuvo su pase directo a la Liguilla. Después de quedar en segundo lugar en la tabla general. Amigos, como recordaremos en la CONCACAMPIONS, en los cuartos de final de ida, como recordaremos visitó al equipo de Timberts. En esa ocasión, el equipo del América se vio bastante perjudicado por el arbitraje. Ya que terminaron por empatar 1 a 1. Y ahora en su cancha buscarán aprovechar su localía para sacar el resultado que les dé el pase a las semifinales. Y bueno amigos, dicho todo esto del partido entre Timberts y América, podrás seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports y Fox Sports 2. Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, deja tu buen like y nos vemos para un próximo video.